¡Muevan esos engranajes! ¿Quién será el primero? ¡Deprisa, chicos! ¡Tenemos un reto que ganar! Mi equipo me quiere fuera, pero no podrán eliminarme si ganamos, así que yo me haré cargo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hagamos esto! Muy bien. ¿Lista para ser lanzada a cabeza de almohada? ¿Sabes que mi nombre es Emma? Emma tiene buenos pulmones. ¡Sí, lo hice! ¡Yo lo hice! Y las ranas de la muerte consiguen dos mil puntos en su marcador. Anoté, lo hice. ¿Qué fue eso? ¿Esperaba que esto sucediera? Emma cayó en un pozo de penalización por accidente, así que ahora tendrá que lidiar con un gran toro de rodeo. ¡Gatángalo!